Ok, antes que todo, les adelanto que este video va a ser muy dramático. Estamos teniendo muchos, muchos problemas con nuestras mascotas. Esto me hace sentir realmente molesto. No, tú no, pero es muy linda. Te salvaste. Te cuento, hace unas semanas cuando Mani llegó a nuestras vidas, nosotros nunca nos imaginamos que ella iba a dar tantos problemas. Mani es muy, pero muy, muy inquieta. Cuando la dejamos sola, hace cosas como decapitar uno de nuestros reflectores, despegar el rodapié o arrancarle un pedazo a la pared. Ok, yo no entiendo cómo hizo para arrancarle un pedazo a la pared. No me lo pregunten, no tengo idea. Por otra parte, mi perro Hunter odia a Mani. Mi pato Bob odia a Mani, aunque Nalu, la perrita de Dani, sí la soporta. No se está grabando un cabrón. Pero Mani odia a Nalu. Yo supongo que es porque Nalu juega muy brusco y la arrolla como si fuera un camión. Para rematar, nos dimos cuenta de que a Mani le cayeron pulgas. Y para ponerle la cerecita al pastel, hace unas horas entró una abeja a la casa y adivina qué. Mani se le intentó comer y le picó toda la lengua. Ok, tenemos muchos problemas que resolver, así que vamos a ver cómo solucionamos todo esto. Vamos a regresar en el tiempo justo antes de que a Mani le picaran las abejas y cuando nos dimos cuenta de que ella tenía pulgas. Mani hoy se despertó y por alguna razón se está rascando por todas partes. Creo que tiene pulgas, miren, se está rascando. Si tiene pulgas, hay que hacer algo. Mira esta melena que yo cargo. Me puede pegar estas pulgas a mí y a Hunter. Hay que hacer algo. Decidimos llevar a Mani al veterinario para que nos ayudaran con ese problema y de paso así le ponemos una vacuna que les falta. Cuéntame, ¿cómo se llama? Se llama Mani. No. Creo que sabe que le van a pinchar el trasero. Que van a pinchar el trasero, Mani. Sabe que algo no está bien y ella lo sospecha. Y llegó el momento de ponerle su vacuna a Mani. Y hay unos perros que siguen su vida normal y a otros les da hasta fiebre. No sé cómo reaccione. Ella es súper dramática, llora por todo. Yo solo espero que no le duela mucho. Susténmela así. Así. ¿Listo? Ok. Solo la cabecita así fuerte, como para distraerla del chuzón. Y para que no piense en esto. ¿Listo? Una, dos, tres. No le gustó. No le gustó nada. No. Yo de niño hacía lo mismo cuando me llevaban el que me va todo. Sí, ella es muy dramática. Eso que le están poniendo ahí es un líquido mágico antipulgas. O sea, yo digo que es mágico porque se lo pusieron en el cuello y todas las pulgas se fueron corriendo y desaparecieron. Y ahora Mani está protegida de cualquier enfermedad y de pulgas. Muy bien, ya son dos problemas menos en la lista. Hola. Como ya saben, Hunter y Mani se la llevan terrible, se la llevan muy mal. Y ahora mismo estoy tirado en el piso porque voy a tratar de reconciliarlos. Voy a tratar de que esta cosita que está aquí se reconcilie con Hunter. El problema que tienen es que ella es muy juguetona y Hunter es un perro que ya tiene sus años y no le gusta que otro perro se le acerque. Esto puede ser un poco complicado porque Hunter siempre trata de mantener mucha distancia de ella y Mani solo quiere morder sus orejas. Entonces lo que voy a intentar es premiar a Hunter con estas galletitas de premio que tengo aquí cada vez que permita que Mani esté cerca de él. Y con suerte vamos a lograr que Hunter y Mani se la lleven bien. Tengo miedo de que Hunter mate a Mani algún día. No quiero que eso pase tampoco. Así que bueno, esto es necesario, hay que hacerlo. A ti te voy a recompensar solo por estar aquí y participar, ¿ok? Pero no vayas a molestar a Hunter, ¿ok? No lo vayas a molestar. Muy bien, vamos a llamar a Hunter. ¡Hunter! Mira. Ok, esta situación me pone muy nervioso porque aunque Hunter es un perro que nunca ha atacado a otro perro, también es un animal y solo sigue sus instintos, o sea puede reaccionar de cualquier forma. Vamos a hacer esto con muchísimo cuidado y espero que salga bien. Ok, ok. Uy, me está agarrando la comida. Creo que sabe que algo tramo. Tenemos que irnos ganando su confianza. Tranquilo. Todo está bien. Eso que está ahí no es un demonio, solo es un perro, ¿ok? Él quisiera estar refugiado en ese cuarto, como lo hace siempre, pero está aquí con nosotros, así que lo vamos a ir premiando solo por el hecho de estar aquí con nosotros y la bestia que le tiene mucho miedo. Acércalo un poco hacia acá. Vale, una maní. Ok, ok, esto va bien, vamos progresando. Cada vez Hunter acepta más a maní. Y esta es la idea de este ejercicio. Eh, ey, no te molestes, no te molestes. Hunter no. Si se molesta hay que corregirlo y decirle que no. Vean, tiene cara de asustado. Acércaselo un poco. Ey. Muy bien. Oh, maní, me mordió la oreja. Eh. Ey, no. Eh. Eh. Tranquilo. Muy bien. Bueno, en este momento pasó algo muy inesperado, porque en el momento en el que Hunter empezó a aceptar a maní, a maní le dio por quererle morder las orejas. No puedo permitir que maní eche todo el progreso que hemos hecho por la borda, así que tuve que ser muy duro con ella y tuvimos una seria discusión. No. 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 Muy bien. Después de tener esa seria discusión con maní y hacer que entienda que tiene que respetar a Hunter, comenzó a ocurrir algo muy bonito. Les juro que nunca habíamos puesto tan cerca a los dos perros, porque siempre Hunter se molesta. Muy bien, Hunter, muy bien. ¡Bum! Ok, no se ama, pero creo que es muy buen progreso, o sea, es un avance increíble. Yo creo que con un poco más de tiempo, paciencia y sobre todo mucho amor y comprensión, vamos a poder lograr que se le empiecen a llevar mejor. Sinceramente me haría mucha ilusión verlos jugar a los dos y, no sé, si ustedes conocen alguna forma de hacer que esto pase más rápido, pónganlo en los comentarios, los voy a estar leyendo. De verdad me encantaría que mis perros se la lleven bien. Por otra parte, creo que cuando maní crezca se la va a llevar bien con Nalu, porque no va a poder ser arrollada tan fácil. A ver, ¿cómo podemos hacer que un pato quiera un perro? La verdad no sé si sea posible hacer que un pato quiera un perro, pero de todas formas tengo algo que contarles. Bo ya es un pato muy grande y sentimos que el apartamento donde está viviendo, que es en casa de Dani, ya le está quedando un poco pequeño. Cracks, estamos tristes. Es un pato que ha crecido y ya está muy grande y se le nota que quiere aprender a volar y realmente sentimos que esa casa está como atrapado. Andy le consiguió un lugar que es una granja donde cuidan patos y otros animales. Realmente es un lugar súper grande, lleno de naturaleza. Hay hasta un río en donde él se puede bañar. Nos da mucho dolor decirle adiós a Bob, pero a la vez nos da mucha felicidad de que Bob va a estar mejor. Yo creo que si nos quedáramos con Bob solo porque es nuestro pato y no lo queremos perder, sería demasiado egoísta. En este momento estamos esvelando por el bien de Bob y tenemos certeza de que ahí va a estar muy bien, ahí lo van a cuidar. Quizás podría encontrar una patita y enamorarse y tener una familia y todo. Hay veces que los pequeños crecen y hay que dejarlos ser libres y que hagan su vida. Si quieren saber más de esto pueden ir al video que hizo Andy en su canal. Y pues sí, ya Bob no está con nosotros. Me pone triste porque lo voy a extrañar muchísimo, pero a la vez me pone muy feliz porque sé que va a estar muchísimo mejor en un lago que un apartamento. Y bueno, ya tenemos casi todos los problemas solucionados, solo resta lo de la abeja. Amaní literalmente hace pocas horas le acaba de picar una abeja. Nosotros nos asustamos muchísimo porque no sabíamos cómo reaccionar ante esta situación. Lo primero que hice fue investigar rápido por internet. Ahí descubrí que mientras más tiempo estuviese el aguijón clavado en la piel, más veneno iba a inyectar. Así que yo dije, ok, vamos a sacar eso rápido, tenemos que apurarnos. Y bueno, no teníamos pinzas ni nada, pero con una precisión quirúrgica logré agarrar con mis dedos el aguijón y extraerlo. Justo después de eso llamamos al veterinario para ver si podíamos hacer alguna otra cosa. Y nos recomendó esta cosa que no sé qué es, pero ya se la dimos y ya han pasado como dos horas y parece que está mejor. Manny Ben, creo que ya está bien. ¿Cómo sigue tu boquita? ¿Por qué tienes que estar jugando con las abejas? Prométeme que no vas a volver a jugar con una abeja. Voy a tomar eso como un sí y la voy a dejar para que duerma porque debe tener mucho sueño. Acaba de escribir una persona por Instagram y pone Oye crack, ¿una batalla de beatbox o qué? Y pone una nota de voz. Vamos a escucharlo. Loco, o sea, ¿vas a aceptar el desafío o te va a dar miedo? Voy a aceptarlo. Ok, bro, te acabas de meter con la persona equivocada en la batalla equivocada. Veamos qué responde ante eso. Vamos a ver qué responde. Ok, la persona acaba de contestar a la batalla de beatboxing. Vamos a ver qué responde. No, bro, demasiada felicidad. No soporto demasiada felicidad, bro. Me retiro, me retiro, bro. Gran tipo y una batalla muy digna. Todos los que quieran vayan en mi Instagram y rétenme a su beatboxing battle que yo les contesto. Y si tú te crees suficientemente beatboxer como para ganarme anda, anda a mi Instagram y tengamos una batalla. Ya les advierto que si van a hacer esto es bajo su propia responsabilidad. Bruno es un contrincante complicado así que háganlo con responsabilidad. No busquen problemas en donde no se les ha perdido. Bueno, como pudieron ver resolvimos todos los problemas. Esto ha sido increíble. Un récord mundial. Aplausos. Jejijojo. Suscríbete en esta bola de aquí arriba. También puedes ver este video y este video. Eso ha sido todo por hoy. Adiós. Suscríbete, comparte. Suscríbete, comenta.